Gracias por seguir en sintonía de todo noticias, seguimos con la actualización de todo lo que está sucediendo, se siguen reportando accidentes de tránsito también en el interior de la república, justamente vamos a ampliar una información que llega a nuestra sala de redacción directamente desde la franja transversal del norte, específicamente en el área de Baja Verapaz y es que vea usted las consecuencias de estos terrenos sinuosos unificados, por supuesto, a que los conductores a veces no conocen las condiciones de estas carreteras, un camión que usted ve en sus pantallas se precipitó a un barranco de unos 30 metros de profundidad aproximadamente en un lugar conocido como la bajada de Choacuz del municipio de Salamá en Baja Verapaz, a raíz de este accidente de tránsito el paso está obstaculizado, así que usted tómelo muy en cuenta si reside por estas áreas o si va a circular por este lugar, debido a que los trabajos que se están realizando para poder sacar a este automotor de carga pesada del lugar de difícil acceso, donde cayó están dificultando aún más la circulación en este sector, vea usted como ya los lugareños están tratando de colaborar con las autoridades para poder rescatar lo que quedó de este camión, pero queremos informarle y también advertirle sobre todo porque estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y si usted está pensando en viajar al interior de la república es importante recomendarle que lo haga con la responsabilidad del caso y también no se exceda en el límite de velocidad y no está de más decirle la frase que ya tenemos gastada de que no combine por favor el volante con bebidas embriagantes porque los resultados pueden ser trágicos durante este fin de semana, así que ahí está la información para Baja Verapaz, si usted nos está sintonizando, esto es lo que acontece a esta hora de la mañana y a casi mediodía, 11 con 34 minutos de última hora.